Hola, buenos días a todos. Soy Susana Ruiz, soy responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermont. Y vengo a hablaros de paraísos fiscales y a recordaros algo. Los paraísos fiscales existen. Y quizás podáis pensar que no hacía falta venir hasta aquí para escuchar algo así, pero en realidad es bastante necesario, es bastante importante. De hecho, ayer fue un día negro y oscuro en la lucha contra los paraísos fiscales. Mientras muchos manifestantes estaban en las calles de Hamburgo pidiendo una sociedad mejor, una sociedad más justa para la mayoría, reglas del juego que funcionen para todos, los líderes del G20, los líderes de los estados y las economías más importantes, daban por buena una lista de paraísos fiscales presentada por la OCDE en la que solamente hay un país, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Es una islita en el Caribe Sur, en frente de las costas de Venezuela, con poco más de un millón de habitantes, conocida por pocas cosas, sobre todo por el Calypso. Es un instrumento un poco atípico, que da un sonido también muy especial. Quizás sea esto también una de las razones, este lado atípico de la isla, lo que ha hecho que desde el G20, desde la OCDE, consideren que Trinidad y Tobago es el único paraíso fiscal que tenemos en estos momentos. Pero de verdad podemos pensar que un año después de que estallaran el escándalo de los papeles de Panamá, el mayor escándalo fiscal mundial que hemos tenido, 11 millones y medio de documentos, más de 200 países, estos son todos los países donde ha habido escándalos que han salido destapados por los papeles de Panamá, más de 140 políticos implicados, 200.000 sociedades, y ahora resulta que solamente es Trinidad y Tobago. En realidad, Mossack Fonseca, que era la empresa que estaba detrás de este escándalo de los papeles de Panamá, tenía una hiperactividad tan grande que en su mejor momento llegaba a crear una sociedad cada 10 minutos. En el ratito en el que estemos aquí, tendríamos unas cuantas más que se añadirían a esa lista, a ese entramado, a ese agujero negro que representa para las finanzas internacionales. Bueno, pues a pesar de esta hiperactividad, parece que estaba escondida a los ojos de los gobiernos de todo el mundo. Los datos también nos dicen que esto no es cierto, que no se corresponde con la realidad. Lo que hemos visto es que en los últimos 15 años se ha multiplicado por cuatro la utilización de los paraísos fiscales y ha venido creciendo al doble de velocidad de lo que ha crecido la economía mundial. Es decir, que no ha sido una casualidad, hay una intención y hay una intencionalidad detrás de esto. Y esta intencionalidad ha creado una economía artificial e irreal. Las Islas Caimán, unas islitas también de 69.000 habitantes apenas, están atrayendo siete veces más inversión que Brasil o tres veces más inversión que China. Dos de los gigantes de la economía del comercio mundial. Parece imposible que realmente las Islas Caimán tengan que ser el centro de esa inversión o por qué razón están atrayendo tanta inversión. Las Islas Vírgenes Británicas, otras islitas del Caribe, tienen 830.000 sociedades registradas en un territorio de 28.000 habitantes y unos 143 kilómetros cuadrados. Es decir, debe ser como 600 veces más pequeño que todo Andalucía. Una densidad increíble. 30 habitantes por kilómetro cuadrado, 5.400 empresas por kilómetro cuadrado. Esto no sería posible si fueran empresas de verdad. Estas son las empresas en paraísos fiscales. Puros buzones, direcciones postales, sociedades pantalla. No hay nada detrás, no hay nada tangible, no hay economía real, no hay economía verdadera. Son direcciones detrás de las que se ocultan la intención solamente de pagar menos por parte de grandes empresas, de grandes fortunas y reducir así lo que deberían de estar pagando en los países de origen. Esta es la realidad de los paraísos fiscales. Este es un edificio en Delaware, un estado de Estados Unidos, en el que hay 285.000 sociedades registradas, más que en todo el país vasco. Aquí hay más de 300 empresas filiales del IBEX 35. Empresas que muchas veces incluso son competencia entre ellas, pero comparten dirección, estructura, edificio, en este pequeño edificio de Delaware. En realidad, lo que sucede es que el comercio mundial sí está utilizando los paraísos fiscales para escaparse muchas veces del control del fisco. Y si el problema son los paraísos fiscales, ¿por qué nos centramos tanto en las empresas? Porque en realidad, contrariamente a lo que pensamos, a lo que la intuición nos dice, son sobre todo las grandes empresas las que utilizan los paraísos fiscales. El 65% de los recursos que circulan por estos paraísos fiscales tienen que ver con el comportamiento, con la utilización de grandes empresas, un 30% con actividades criminales y un 5% con la corrupción. Y lo utilizan estas empresas, estos entramados en paraísos fiscales, sobre todo porque la mayor parte de las veces son operaciones dentro de un mismo grupo. Lo que las empresas hacen es crear una especie de juego de muñecas rusas, una empresa, una holding que es propiedad de otra, de otra, de otra, de otra, así para crear un filtro, una barrera que hace imposible saber quién es el dueño verdadero de estas empresas y dónde están realmente pagando, si pagan, los impuestos que les corresponde. Este juego de las materias rusas hace casi imposible para las administraciones tributarias, para los inspectores rastrear el funcionamiento, el seguimiento de esas empresas. Pero en algunos momentos nos hemos dado también, nos hemos encontrado con que había información que nos mostraba la dimensión de este escándalo. Este fue el publicado este año cuando la Comisión Europea le dijo a Apple que tenía que devolverle al gobierno de Irlanda 13.000 millones de euros de impuestos no pagados durante los últimos años, 13.000 millones de euros. Esta investigación que abrió la Comisión Europea lo que nos permitió es ver también cómo el volumen de actividad, la facturación, lo que realmente hace, Apple iba creciendo con una velocidad bastante importante y en cambio los impuestos que iban pagando cada vez eran igual de pequeñitos. Apple está pagando apenas un 4% y en muchos casos un 0,0001% de los beneficios que está declarando. Parece casi de mentiras, parece casi una broma también pensar que una de las empresas que es más activa en el mundo y que tiene un nivel de rentabilidad más alto está contribuyendo tan poco en los países en los que está operando. ¿Cómo es posible esto en un sistema internacional, en un sistema fiscal internacional? Pues la realidad es que tenemos un sistema, un sistema fiscal internacional que se creó hace 100 años con una estructura, con un diseño pensado para un modelo de negocios que no se corresponde con nada con la actualidad de los negocios hoy en día, con las tecnologías, lo que lo permiten las tecnologías hoy en día casi con un clic ir moviendo capitales, ir moviendo recursos de un país a otro especialmente a través de los paraísos fiscales. Así que tenemos empresas que no tienen límite en su funcionamiento y un sistema fiscal internacional completamente arcaico y obsoleto. Así que Roto, con su sentido tan agudo y brillante de leer con muy poquito los problemas, en un momento dado planteó ante la crisis lo que tenemos que hacer es invadir los paraísos fiscales. Igual es un poco simplista, pero parte del problema que tenemos hoy tiene que ver con esto justamente. Nosotros nos planteamos que teníamos que invadir, por lo menos durante un ratito, Bruselas y creamos un paraíso fiscal en el centro, en el corazón de la actividad en Bruselas por varias razones. Una, porque en Bruselas nos jugamos mucho. Parte de toda esa legislación de reconstruir ese sistema fiscal internacional está en Bruselas, en el Parlamento, en la Comisión, en el papel que los gobiernos hacen en Bruselas también. Parte también porque los paraísos fiscales están en el corazón de la Unión Europea. No son solamente esas islitas del Caribe, también están aquí. Es Irlanda, es Luxemburgo, es Suiza, es Holanda. Están en Europa. Y eso hace que haya un efecto dominó sobre todos los demás países. Pero también porque nos parece muy importante contar que los paraísos fiscales, esta lucha por un sistema fiscal más justo, que defina una sociedad más justa para todos, tiene que salir de ese gueto tecnócrata. No es un problema solamente de legalidad, de trabajo oscuro. Es un problema que realmente nos va a definir y tiene que salir de ese gueto, de ese lado mucho más oculto en el que nos quieren enterrarlo muchos. Queremos que salga a la calle. Queremos que todos los ciudadanos entendamos que es un problema que nos afecta a todos. Ahora, cuando luchamos contra estos paraísos fiscales, si están también en el centro de donde se toman todas las decisiones financieras, nos vamos a encontrar con un problema de poder. El poder no siempre quiere que podamos hacer frente, romper las barreras que nos impiden en estos momentos poner coto a estos paraísos fiscales. Y es otra de las razones también por las que queremos llevar a la calle, a la movilización de los ciudadanos, esta lucha contra los paraísos fiscales. Dejar de verlo como algo técnico para convertirlo en algo político y politizado. Nos define como sociedad y como sociedad tenemos derecho a poder participar en las decisiones en cómo se acaba con ellos. Por eso hemos lanzado esta campaña también. Es una campaña que habla directamente a los ciudadanos de todo el mundo y donde lo que planteamos es que nosotros como ciudadanos no queremos asumir el coste de lo que otros no están pagando. Que lo que queremos es tener derecho a unas políticas que dignifiquen a todos, a través de un sistema fiscal también, que reconozca que todos pagan en función de su capacidad real y que nadie tiene una puerta trasera por la que se pueda escapar. Por lo que planteamos no al escaqueo. Esperamos también que con esta campaña podamos decirle a muchos gobiernos que no vamos a aceptar unas leyes que no reconozcan las prioridades de los ciudadanos, de la mayoría, y antepongan en cambio los intereses de unos pocos. Muchas gracias a todos. El concepto de otro este, ¿estás equivocado o no es el...? No, 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 está bien. Ah, es una consumición que un cliente anterior no ha pagado. Pero ¿quién...? La consumición más la consumición de otro cliente que el cliente no ha pagado. Ya, bueno, pero tiene que abonarlo a usted, ¿verdad? Sí, claro. ¿Para el cliente anterior? Nosotros estamos hablando pura agua y pura caña. Ya, pero funcionamos así. Es que es que hay que tener en mí. Tiene que pagar alguien. Pero esto nunca en mi vida, sinceramente. Yo no voy a pagar lo que... Sí, me tienen que abonar. 20 euros de mayo. ¿Vale? Yo te pago el euro 20 de mi caña. Ahora tenemos que pagar todo lo que otros no pagan, ¿no? Bueno, no podemos pagar aquí lo de todo. Pero un calor, o sea, un correo o algo. Yo no te voy a pagar 22 pavos por una caña. 21 con 20. Voy a pagar yo lo que se toma a otro. Es lo que hacemos porque cuando no paga el anterior, pues para cuadrar la caja. O sea, si no paga uno, tendrá que pagar otro. Pero es absurdo. Cuando ya se paga al que no ha pagado, al que se ha saqueado... Pero esto no funciona así, lo siento. Es un hijoputa por haberse pirado, pero a mí no me voy a comer el marrón de otro. Debería haberlo perseguido para que pagara. ¿Cuadras la caja como te salga de los cojones? No, no. La anterior persona no ha pagado. Entonces tendrá que pagar a alguien. Entonces le estamos jodiendo a ustedes eso, ¿vale? Yo no te lo pago, ¿vale? Bueno, pues entonces yo le tendré que quitar la copa porque le tendré que... No, no me la quichas, ¿por qué? No, te lo voy a pagar. Cuando lo paga uno, tendrá que pagar a otra persona. Esto es por caja. Sí, claro. Totalmente injusto. ¿Por qué lo paga? Sí, suele pagarlo, ¿no? No se suele quejar, la verdad. No, no le hagas. Bueno, nosotros por uno que no ha pagado. Esto es una vergüenza, tío. Que no te voy a pagar porque no me sale de los huevos. Pagarte algo que no me he consumido yo, tío. Esto les indigna, les parece mal, ¿no? Esto se les parece... A mí me vas joder a la tarde. Lo que molesta es el caqueo fiscal de las multinacionales. Claro, ¿qué me parece mal? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. No ha pagado cliente en cero, tiene que pagar el siguiente. Las multinacionales muchas veces no pagan. Lo que tienen que pagar y pagamos no es la pie. Ah, que nos has hecho como una metáfora. Pagamos todos por lo que otros no pagan. Llamémosle metáfora, llamémosle cámara oculta. Ah. ¿Dónde? Ahí. Admítelo, eres un pringao. Porque mientras tú pagas tus impuestos, las multinacionales escaquean de pagar lo que les toca. Y no pasa nada. ¿Te hay dinero? ¿Dónde? ¿Eso es un pringao? ¿Cuál es un pringao? ¿Dónde? Gracias.